Este pan se llama mestizas, o a uno le llaman tumbas, pero por lo real estas se llaman mestizas. Hace mucho tiempo yo con mi papá las hacíamos, muchos pedidos de estas mestizas. ¿Y este está entonces ya para esta época? Para esta época. ¿O sea ya para estos días? Para estos días, desde el 28, 29 empezamos a vender. 29, 30, primero ya el día 2 pues ya. ¿Qué otro pan va a ver? Este, vamos a hacer roscas, pelucas, este, aquí les llamamos cusibolas y en otro lado les llaman nojaldra. ¿Cuáles son? Este, ahorita les mostramos las, a ver. Me pasa por ahí unas, este, roscas. Este ya está listo. Este ya está listo. Y aquí ya está otra terminada. Estas no, estas son mestizas. Estas se llaman mestizas. Ahorita, ahorita les... Me pasa una charolita, pasa... Tete, este... Miguel, tete una charolita de roscas y unas pelucas ahí para que las vean. Carola, carola. ¿Y todo se olvida mal o...? Todo en el horno de... ¿Nada más? De tabique. Todo ahí en el horno de tabique. ¿Pero, pero él qué está haciendo? Está, él está haciendo ahí, va a ser una filera de nariz. Mira, estas son las roscas que ya están cocidas. Sí, sí, sí. Vení en el canal. Estas son roscas. A ver, a ver. Estas son roscas. Buen tamaño, ¿verdad? Ah, buen tamaño, mira. Ya como una rosita. Estas las vamos a dar a tres piezas por 20 pesos. Buen precio, baratas y... De mejor calidad, esta calidad, pues nosotros tratamos de que sea todavía los sabores que llevan los... El tipo de pan de muerto. ¿Este, la diferencia con el normal? ¿Qué se le pone para que sea rosa? Ah, este, la más es este, el colorante a la azúcar. Ah, ¿qué? Es color, este, rosa. ¿Este es el comestible, no? Comestible, es comestible. Ah, sí. O la rosca. La rosca y eso sí. Pero hay otra aquí. A ver, pásame unas pelucas, este, mía. ¿Dónde es la peluca? Ajá, la peluca. Estas son roscas, falta la peluca. Y ahorita vamos a hacer los muñequitos apenas igual, los angelitos. Pásate una peluca. Ah, estas son pelucas, sí. En pelucas vamos a tener varios tamaños. Ahorita tenemos este tamaño chiquito, sí. Ahorita tenemos estas que son pequeñitas. De hecho, van a estar en el precio de 10 pesos. ¿Ya se cocieron estas? Ya, ya está cocido. A ver, agarre uno. ¿Ya está cocido? No, no, no. 10 pesitos. Ah, 10 pesitos. Para ponerlo a los difuntos. Ah, para ponerlo a los difuntos. Para que arregles el mundo. Y vamos a estar. De hecho, vamos a tener, tienes ahí más grandes, ¿no? Tienes una caja de... Creo que hay una caja, te llévate este. ¿Ahora es época alta? Época alta, es la época de la temporada de... De pan, de temporada de Día de Muertos. Ah, estas van a ser esas. Estas todavía no se cocen, mira. Estas grandotas. ¿Este cómo se llama? Estas igual son pelucas, pero esas ya son... ¿Cuántos pesos? Es un peso de 10, son por charola. ¿La mayoría de la gente se lo come o es para dejar? Este... Este... Primero lo ponen en el altar y ya después, este... Se lo comen. O lo tienen, la tradición es de que... De que este... Que... Que se este... Las ofrendas... Se reparten... Se reparten... Se reparten en la familia, hay unos que... Dulce de calamás, el pancito, la madera, el chocolate... La fruta, de todo se reparten... Se reparten en el chupe, ¿no? Dependiendo... Dependiendo del vino que le pongan... Muchos le ponen cerveza, pulque... Es una tradición que ya tenemos de muchos años. Tómate otras peluquitas. ¿Y para la vestiza? ¿Y para la vestiza? El ordinario incluye a varias mujeres. Como esta amiga... Que tiene muchos años de dedicarse al oficio de la panadería. Así como ella, hay personajes que han dedicado su vida entera a trabajar... Para que nosotros disfrutemos... Tanto del pan de muerto... Como el pan de dulce. Miren el talento que tienen... Para... Decorar los panes. Chulada. Ya ves como va quedando ya el... El dibujo... Pues aquí ya le... Como el tajito, ¿no? Ajá, como el tajito, ¿no? La imaginación que no le vaya dando aquí al... ¿Y ese también solo se vende ahí en Jamalquitas o...? ¿Cómo lo hace? Este, no, vamos... Ahí en el Jamalquitas vamos a estar y vamos a estar ubicados aquí en... La esquina de su plaza, como ya es este... En el centro. ¿Tienen un puesto? Ya ponemos puesto, ya nos ponemos desde... Desde a partir de mañana a lunes... Hasta el día... Dos... Hasta el día dos de... Noviembre vamos a estar ahí puestos. ¿Entonces es como el día de muertos siempre se ponen ahí? Sí, sí, cada año nos ponemos ahí. Tenemos un puesto ahí de cada año. ¿Y quiénes son los... Los dependientes, su familia o los... Los familiares, igual. Puro su familia. Familia, familia. Pues, a ver, ojalá y... Se animaran a hacer este tipo de pan también por allá. Les vamos a mandar la receta a Felipe por aquí. Para que los haga. Y Felipe, entonces, ¿estaba aquí igual trabajando? Ajá, sí, estaba trabajando igual aquí. Pero se fue al sueño americano, ¿no? Quiso ir a ganar dólares por allá. Aquí también hay dinero, pero quisieron ir a ganar dólares. ¿Cuánto tiempo se hace esto? Esto, unos 20, 25 minutos. ¿Y ahorita va a hornear otro rato? Este, otro rato, ya nada más que tiene que... Y claro, llegar a este... Y ya. Y ya. Tienen el talento que tiene este panadero para hacer una flor de zempasuchil. Poco a poco, la lista, hasta dejarla solo para el horno. ¿Cómo se resguarda el pan en estos días? Este pan te dura hasta unos 8, 15 días. Se lo vean y luego se guardan. Se guardan, ajá. Sí, porque no se pueden empacar luego, luego, así... Pero tampoco se pueden dejar libres. No, tienen que estar en un lugar, este... Ni muy caliente, ni muy húmedo. Estar a una temperatura normal. ¿Todo se ve? ¿Todo, todo, todo, igual los que vimos allá? Todos, esta mía. ¿Y ya se sacan el día? Ya se sacan el mero día. Bueno, sí, el mero día se sacan. ¿Esta cómo? Esa son las de 10 pesos. 10 pesos. Ajá, 10 pesos. Económicas y sabrosas, lo importante es el sabor. ¿Y si se vende mucho este, güey? Sí, 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 vende, o sea, sí. Tenemos gran demanda de... Digamos que el panadero, su mejor época es el día de marzo. Pues muchos esperan de esas épocas, porque muchos, este... Pues son ventas que aumentan para el panadero. Entonces, de aquí, de esta época, hasta diciembre. Sí, el alta. Diciembre, sí, el alta en la venta. Los vienen, la temporada de los baguettes, de ahí se sigue para enero, el día de roscas. Entonces, son épocas que se incrementan. La temporada alta. La temporada alta. ¿Se vende más pan de moto o roscas? Pues esto, bueno, pues este se vende un poquito más que las roscas. Las roscas es un poquito más... Es que la roscas es más grande. Más grande, más grande y es... Este es individual. Lando de individual. Ahorita vamos a ver cuánto hornear. Cuanto hornear, ajá. Ahorita ya enseguida vamos a hacer los muñequitos. Con los muñequitos y luego ya las crucifolas y así. Entonces, es que ahorita ya le avanzamos más con las demás pelucas. Miren, antes de entrar al horno, hay que darle un último toque al pan. Algunos llevan azúcar. A otros hay que decorarlos. Y dedicarlos con un muñequito. Miren, antes de entrar al horno, hay que hacer un muñequito. Después de un largo trabajo, hay que meterlo al horno. En panadería El Peregrino todavía mantienen un horno de tabique. Así que el trabajo de hornear no es nada sencillo. Hay que usar unas palas muy largas de madera para ir acomodando todas las charolas y que quepan en el horno. En esta parte, el calor es fuerte. Sobre todo en época donde el clima representa altas temperaturas. Miren, nos acercamos al horno y pudimos ver cómo después de unos minutos está listo el pan de muerto para los altares y para nosotros. Gran trabajo el que hacen en panadería El Peregrino de Actopan Hidalgo. No duden en visitarlos. Recuerden, tienen su sucursal principal en el mercado Jamaiquitas. Y en esta época de Día de Muertos estarán al lado de su plaza en el centro de Actopan Hidalgo. Y también, por supuesto, ya están listos para hornear, hornear y hornear en Santa Rosa, California. Muchos saludos y gracias por dejarnos ver este proceso artesanal de la elaboración del pan en su casa, su horno y su zona de trabajo. Saludos.